Nada quise convencerte, solamente quise, quise conocerte Que me quieras como yo te quiero, porque cuando quiero, no quiero Pero quiero que quieras yo también, sentir que me quieras como yo quiero Que me quieras, no quiero cosas grandes y flechas que te ofreciero No quiero pensar que te di mi amor en vano No quiero salir dando pasos al costado No quiero cantar como si hubiera terminado ¿Qué hago acá cuando te quedas callado? Nunca quise presionarte, pero... Vos nunca deciste quiero Nunca quise presionarte, pero... Vos no me deciste quiero, querida ¿En quién se quedó? Pensas en mí, pero primero Podrías entender que me pelló, no leo Menos la tuya es un enigma gritado En una tumba enterrada, en alguna lejana, en alguna... Ay, qué pena Sé que vos sabés que hacerlo bien, te juro Te di tiempo y lo hiciste perder, seguro Que en el fondo lo sabes que estoy muerta en el piso Y ahora como te explico que... No quiero pensar que te di mi amor en vano No quiero salir dando pasos al costado No quiero cantar como si hubiera terminado ¿Qué hago acá cuando te quedas callado? Nunca quise presionarte, pero... Vos nunca deciste quiero Nunca quise presionarte, pero... No vi, vos no me deciste quiero Y fue una vez, fue otra vez, fue otra vez Por otro risi, por morir ¡Vos nunca deciste quiero!